Por ejemplo, hay gente que va a ir disfrazada de la máscara. ¿Tú, Marco, de qué vas a ir disfrazado, dijiste? No me digas de muerto o de hambre, por favor. ¡No, por favor! ¡Compañero! ¡Compañero! Me voy de plato, creo, ¿ah? De plato, para que todos pongan su comida. Ahí está. Yo creo que me voy a disfrazar de empanadita. ¡Uy! ¡Empanadita! Sí, para que me metan la carne. ¡No! O sea, con carnecita, aceituna, huevo, todo. ¡No, no! Entonces voy disfrazada de huevo. La aceituna no gustar, no gustar la aceituna. ¿No te gusta la aceituna? No sabes lo que te pierdes. A mí, yo les voy a decir algo. A Marco le gusta la aceituna, pero en el tamal. ¡No! Yo les voy a decir algo, queridos oyentes. Cuando mis compañeros hacen ese tipo de bromas, chilazo. Pero cuando yo las hago, los agarros fríos, se quedan sorprendidos. Bueno, mañana vamos a disfrazarnos, a pasarla bien. Y lo cierto es que hay bastantes ideas para los disfraces. Ya sabes, Marco, entonces va a ir de zombie. De plato, ahora, de plato tienes que llenarte de ternopor, ¿no? ¿O de qué tipo de plato, Marco? De plato hondo, de plato hondo. Y frases para Halloween. Bueno, hay un payaso maldito. Un payaso maldito que una vez me... Yo digo payaso maldito que un día me sacó a bailar en medio de una fiesta que no era mía. ¡No te creo! De ahí le llamo el payaso maldito. El payaso maldito. ¿De qué? Mario Bros también, Mario Bros. Mario Bros. Está también... Yo pienso que hay gente que se va a disfrazar de Bowser. Bowser, Bowser, perdón. Bowser. De Bowser. Broster es lo que te empujan. De Bowser se va a disfrazar de Princesa Peach. También de Merlina se puede disfrazar. Yo tengo un amigo que se disfraza de Flash, porque en la noche tiene que visitar tres hogares. Ah, ya. Y rapidito, rapidito. Rapidito. Súper veloz, dice. Súper rapidazo. Por acá Marina Arce dice de policía para seguir denunciando a todos los que no respetan la ley. ¡Ay, caramba! Luis Manuel Miranda dice de borracho. De borracho. Escúchame, para eso ya no hay disfraz ya, o sea... Está el natural. Naturality, naturality. ¿Los niños de qué piden más disfrazarse, Rosa Nacho? Yo pienso que ahora se pueden pedir mucho de Mario Bros. De... Bob Patrol. De Bob Patrol. ¡Ay, qué lindo! Patrulles perros, patrulles perros. Patrulles perros. ¡Oh, la clásica! O sea, hay que hablar de disfraces también de que son súper clásicos. El Hombre Araña. Nunca va a pasar de moda. Spider-Man. Hulk. ¿Qué más? Iron Man. Iron Man de Bob Esponja. Aunque son muy pocos los de Bob Esponja, pero increíbles. Los niñitos que yo veo ahí todos cuadrados, que no pueden ni caminar. Es increíble. Merlina, Merlina para las chicas. De Merlina, sí. Merlina, de Barbie. Estoy segurísima que en la calle voy a ver a muchas Barbies. Te conté, ¿no? Que una prima mía se disfrazó de Barbie y le salió a Pepa. Le salió a Pepa Pig. De la mujer maravilla. Tú puedes ser la mujer maravilla de Omar Avila. Muchas gracias, compañero. Tú puedes ser la mujer maravilla porque te hace una vuelta y está. Y desaparece. No, yo quiero, yo estoy buscando un enterizo de Hombre Araña, la verdad, para mí. No, así se encuentre, la verdad. Pero ojalá que se encuentre. Me está escribiendo, este, Suana González. Dice, ¿de qué puede disfrazarse Margot? Suana González. ¿De qué se puede disfrazar? ¿Es necesario que se disfraze yo? Sí, este, ¿qué puede disfrazar eso, Ana González? De bebita. Claro, de la Pebbles, de los Piedras Pica Piedras. Yo quiero ponerse la Marco para que Marco remate. Pero Marco no, Marco no lo va a hacer porque es un caballerito. ¿Qué caballerito? Este es un enfermo de mierda. De Maga, de Maga, de Maga, este, o de Gitana, como te disfrazaron a ti, ¿no? Claro, de Gitana, puede ser. Puede ser también de Maga, como dices tú, hermano, para que ahí... Haga magia. Para hacer magia. Para que le hagas. Para levantar todo lo... La Maga usa polvos también, por supuesto, como el Mago, ¿sí o no? Compañero. ¿Sí o no? Ahora, ¿no te gustaría disfrazarte de bruja? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo, asuma. No, dicen que sí, ¿no? Pero no, pues, hay que poner respeto, Pe. De suegra, de suegra. No, no. De ángel, de ángel. De ángelito. Yo sé que me voy a disfrazar de algo, pero no va a ser nada sexy. Yo estoy completamente segura, porque siempre digo, me quiero disfrazar de algo lindo y al final mi otro lado me gana, mi otro yo, y me dice, oye, ¿a qué se echa cotería? De vampira, de vampira. De cualquier cosa, y ya, pues. Justo Brian Arámbulo dice que se va a disfrazar de vampiro. De frente al cuello. De frente al cuello. ¡No! Nuestro cumbiamero, a ver, vamos a ver, vamos a repasar nuestro cumbiamero. Marisol, la farauna, ¿de qué se puede disfrazar? ¿Qué se puede disfrazar? De Yolanda. ¿De Yolanda? De Yolanda. ¡Horrible! De Yolanda. Horrible. Mira, yo de Yolanda Regifo me disfraza de Magali, ¿sí o no? Y se hago con mi pingüino. Se huele pelirroja, dice. No, pero sería Brutality si es que se disfraza de Magali, ¿ah? Ahí está. La tarea, pero, oye, escúchame, hablaste de Magali, ¿sabes qué? Sabían que, dicen que a la chama, ¿ustedes saben quién es la chama? Claro, la que va por surgo, pero el copi. No, compañero, no, nada. La chama en la que estaba con... Hay una ex integrante de esto es guerra, que estuvo con Fabio Agostini, con un parcito más. La que la encontraron con Benavente, ¿no? Con Benavente. Lo que motivó que lo saquen a Benavente. Ya, escucha. Dicen que, eh, dicen que ella. Tuvo una affair con el notario de Magali. No, también. Y dicen que... Esa chama es terrible, ¿ah? Y dicen que la mandó a desaparecer. ¡Oh, my God! Que dijeron, ¿sabes qué? Me la sacas del país porque me la sacas, mi chamo, le dijo. No. Si tú quieres regresar conmigo, me la desapareces. Y es por eso que la chama ya no figura. La chama ya no figura en ningún canal de televisión. La chama justamente va a disfrazarse, dice, de la máscara. ¿A ganar? De la máscara. Este, acá me dice que Reynoso se va a disfrazar de Gareca. Voy. A ver. A ver, otro cumbiamero. Otro cumbiamero. ¿Qué le cae al Tony Rosado? Tony Rosado es, eh, es este de los Rugras. ¿Cómo se llama? ¿El Tommy, Tommy, Tommy o Carlita? ¡Ah, de Tommy! O Tony lo llenamos de pelo el tío Cosa. También puede ser. A Kiko de la Cumbia. ¿A qué lo podemos disfrazar? A Kiko de la Cumbia. ¿De qué lo abrazamos? De Chico y Aipen. ¿A qué más que otro cumbiamero? Podemos disfrazar a León Arleón. León Arleón, León Arleón también. Disfrazar del huevero. No, yo lo disfrazaría de Cristian Domínguez. El huevero. ¿Cómo se llama? El lobo, el lobo es la sociedad, Marco. Ese es el Terminator. Se pinta con lentes. A ver, ¿qué disfraje le cae a, cómo se llama, a Davis Orozco? A Davis Orozco, un chocolatito. Un chocolatito blanco, claro. Con un de cultura medias. Bombón de chocolate. Ahí está, ya está. Un bombón de chocolate. Yo lo disfrazo de arbolito. A ver, ¿de qué puede ser, Marco, otro disfraz este? Para ti, Marco. Ah, no, ya te dijimos, ¿no? Nicola Porchela también lo podemos meter acá. Claro, por supuesto, ¿por qué no? ¿De qué lo disfrazó? Se ha sido de la casa. Nicola Porchela, ¿de qué lo disfrazamos? Escúchame, yo pienso... De fantasma, porque acá... ¿De qué disfrazarían a Lacey Suárez? Yo la disfrazo de mi esposa. Siempre, mi compañero Miguel Moreno nunca pierde el tiempo. Claro, pues, Antonio, siempre. Ya la he visto por ahí a Lacey. He visto unas fotos en las que está disfrazada de... De... Ah, ya, de la de Locos Adams, ¿no? Sí, sí, sí. Su hijita es Berlina y ella es... Morticia, Morticia. Qué buen disfraz, la verdad, qué buen disfraz. Ustedes hacen temáticas en sus redes sociales, compañeros. Por supuesto, por supuesto, mañana estoy de Locos Moco, yo todas las... Mañana me voy a Locos Moco. Ah, ¿no te creo así? ¿Van a venir disfrazados? Hablen, pues, para venir también. Yo ya tengo ahí mi disfrazé de Jack Sparrow, el pirata. Me encanta. Pero más bien me parecía a Wilder Cartagena. ¡No! A Wilder, a Wilder. Tú vente de Samara por el tema del aro en la película. Yo voy a venir, que bueno, si mi compañero Miguel Moreno va a venir con su traje del monje loco, yo vengo disfrazada de policía sexy. Ah, ¿ahí está? No, de policía no, porque no tengo brevete. No importa, te pido coima. Estás hablando tontería, ¿no? Saludos para la policía que trabaja bien. Saludos para esa gente, saludos para los que son reales, los firmes, firmes. No parece que te sangran. Oye, hay gente que se ha disfrazado de Transforme, Marco. De Bombal bien. Ah, yo me adelanté. Yo me adelanté la jugada. Por acá, en el Facebook, Alexis Portilla dice de Crema Huancayda. ¿Por qué se disfrazaría de Crema Huancayda? Para el país sobre la... ¿Sí o no? ¿Qué me va a agatar? ¡No! ¡Cero! Oye, ¿por qué eres así, Marco? No es un marcado de miedo. ¡Pero te dice eso, puesto! Bueno, ¿cuál es la tendencia? Tú que andas más en las redes. No, yo pienso que es eso. Netamente, One Piece, que es una serie, un dibujo anime, que está dando ahorita, pero la hora. Yo quisiera ver realmente, voy a estar atenta, voy a estar de zapa yo. ¿Qué es lo que hacen las figuras públicas? ¿De qué se disfraza? Por ejemplo, ¿de qué crees que se pueda... Bueno, no creo que la alusión a Fuster se disfrace ahí en Tailandia. No, ¿qué se va a disfrazar? Mami, ¿qué sabe? Con el rostro que tenía. ¡No! ¡Qué fuerte! Pero quiero ver qué se puede disfrazar Pato Perodi, la María Pia con pelo, por ejemplo. Que ella siempre hace cosas con su hija, puede que sorprenda. Qué bonita, qué bonita la María con pelo, de verdad. Yo hago pareja con ella por Timoteo. ¡Ay, miren! Pero la clásica es Barbie, pero no marco Barbie, Spiderman, Batman, o sea, todos los superhéroes. El Joker también. El Joker, sí. Así que, gente, si ustedes desean, nos pueden contar qué es de lo que se van a disfrazar y nos lo pueden mandar a 900207785. Y nada, estamos ya en la última hora del programa. Y bueno, será buen interactor con nosotros. Yo voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Dime, compañero. Este, Karen Campuñal se va a disfrazar de caramelo, dice. Pregúntale por qué. Ah, ok. Lo voy a preguntar ahorita mismo. No, a mí pregunta. ¿Por qué, compañero? Por lo dulce. ¡Ay, qué lindo! Y regresamos aquí en el Super Show de la Caribeña.